¡Ay, ay, ay, ay! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Flecha acá! ¡Ah, ah! ¡Ya no sé qué aplasto! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, ay, ay, ay! Retro Gamers, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy, chicos, vamos a jugar Friday Night Funkin', pero vamos a jugar esta versión o este mod que se llama Crossed Out. Es algo así como el Indie Cross, pero está muy, muy difícil. Creo que solamente es una canción, pero en esta canción se meten los tres mods que es Cuphead, el Puchungo y Bendy. Por lo que me han dicho y por lo que he visto, es muy complicado. No sé si lo vayamos a pasar. Ya tiene tiempo que no juego Indie Cross. Así es que, venga, vamos a ver el video. Listo, aquí está, tenemos... Bueno, ahí dice Indie Cross. Indie Cross, pero aquí está este tipo de cosas. Creo que está bastante difícil. A ver qué tal en Hell. Ok, esto se ve interesante. Venga, venga. Uy, 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 uy. Ok. ¿Está bueno? ¿Hasta aquí está bueno? Digo, yo sé que esta cosa se va a poner muy difícil. Ok, ahí está el Cuphead Ahí está el Cuphead, como que nos avienta cosas, pero no No avienta nada ahorita Ok, ok, tenemos una carta Esto es para hacer una mecánica, ¿no? Yo creo Ok, la esquivamos La esquivamos Venga, 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 venga ¡No! No hay que equivocarse para nada, por lo que veo Ok, ahí está, ahí está Double Down Ok, llevo tres errores, tres errores No, 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 no ¡No! Se me olvidó aplastar Porque no puedo hacer nada bien Está difícil, eh A ver, en Harp Maldición Es que en Infierno no puedes fallar ninguna flecha Ninguna, ninguna Porque se te acaba el tiempo Y con una bola que también te estás muerto No me imagino que con Sans A ver aquí, en Harp Mismo mecánica Sin fallar ninguna No hay que fallar, no hay que fallar Si fallamos, estamos fritos Está más fácil de aquí, sí Sí, sí, sí ¡Qué buena canción, eh! Buenita canción, me gusta Toma eso, perro Venga Aquí es donde sale otra No, es que nos baja sangre No, 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 no Ya, ya, cálmate, cálmate Cálmate, cálmate Cálmate, cálmate Hijo de su p*** No Ah Jajaja Pug de Cuphead Bueno, a ver Vamos a bajarle de nivel No, yo no puedo Porque voy a ser normal No Ay, Marito Es normal No, Marito Ay, qué bruto Fue calicero Aquí deben salir menos flechas Creo que son las mismas flechas que en Heart Creo que son las mismas flechas que en Heart A ver qué tal nos va en normal Me siento mal Me siento mal conmigo mismo jugando normal No, Marito No puedes bajar a fácil Ja, 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 ja Venga ¿Qué? Ahí está Oh, qué crack Venga Muy bien, muy bien, Marito Venga, venga Vamos bien, vamos bien Ah Nada, se va a meter después Venga, venga Vamos, vamos bien, vamos bien Ok, ahí está el Puchungo Ahí está el Puchungo Hola, Puchungo ¿Qué, qué, 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 qué es eso? Ok, ¿cómo esquivo esto? No, no No ¿Por qué tiene que sacar esta cosa con estas cosas de mecánicas? No, manches Ya estamos con el Puchungo Ahí está, ahí está, ahí está el Sands Ok Ah, nos bajó hasta allá Aquí, Puchungo Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ay, wey ¿Qué es eso? Esa mecánica Ah, 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 ok Tengo que salir aquí en medio Acá, 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 acá Subir, bajar Bajar Ay, 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 ay Oh, oh, fuck Mi cerebro no responde ante eso Ah, bajar Bajar Subir, bajar Ah, 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 ah No Este bot me va a volver loco Vamos a bajar a fácil, chicos Ay, no puede ser Marito bajó en Friday Night Funkin a fácil No puede ser posible Esto está, está de locos Está de locos Venga, chicos Otra oportunidad Sí podemos, sí podemos Sí se puede Sí podemos Pues es que es normal No hay mucha diferencia con Heart De ellos hacen las mismas flechas, casi Está, está complicado Es normal Venga Qué complicado Mod, eh No puede ser Marito le bajó a nivel fácil No, está, está Bueno, aquí por lo que veo Las No te hacen nada Las estas Las No te hacen tanto daño Ay, wey Sí te hacen daño Pero creo que no te hacen tanto daño Sí, sí No te hacen tanto daño El pueblo es más fácil Ok, estamos con el Puchungo de nuevo Sí, ahí no te hacen tanto daño Los ataques No manches Eso está bien pasadísimo Sí, casi no te hacen daño Casi no te hacen daño Aquí se puede disfrutar más la canción Se puede disfrutar más el mod Aquí hay que Ok, para acá Ay, ay, ay Para acá Esto está demente Esto está demente Esto está demente Uy, ay, ay Ay, Dios Esto está insano Ah, ah, ah Hay que subir Hay que subir Hay que llevar esto Hay que llevar así Exacto, exacto Papá Ay, ay, ay Uy, ay, uy Hay que subir Hay que subir Hay que ir girando Es poco a poco Esas mecánicas Están brutales Oh, miren Ahí está como Están con su hermano Ay, ay, ay ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, 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 no Ah, suma Ah, ay, ay Esto está de locos Chicos Esto está de locos Este mod está Muy, muy loco Ay, ay, ay Baja, baja, baja Corazoncito Baja, corazoncito No, no, no Sube, sube, sube Ah, me pegan Ah, tengo que estar Al pendiente de todo Ay Ay, ay, ay Marito disfrutando la canción Sí podemos Sí podemos Quedan dos minutos y medio De canción Uy, qué difícil está esto Uy, uy, uy Este mod está muy difícil No, en infierno No quiero pasarla Está muy difícil Sí de este nivel Está difícil Ay, viene Bendy Ay, no, 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 no Tum, tum Tum Tum, tum Tum, tum Tum, tum, tum Oigan, ¿qué? ¿Qué le pasa Al que creo esto? Quita ese señor No me deja ver ¿Qué le pasa? Está Difícil No, en infierno Está Está brutal Que lo pase Ah, no Esa es de run Es la parte de run Tum, turun Tum Marito disfrutando el mod A tope Oh, bien, bien Marito, bien Vamos bien, vamos bien Uy, nos falta poco Para terminar Nos falta poco Para terminar el mod Uy, uy, uy No, no, aplasté una Sin querer Venga, venga, venga Uy, uy, uy Venga, venga, venga Pero es que Qué nivel tan Tan más difícil Eh, qué mod Oh, aquí están los tres Ya estarían los tres Puchungo Kopp Hedibendi 54 segundos Nos disparan Del Del final No, 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 Marito No, 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 no estropece esto Ah Uf, uf, uf Cuarenta segundos Ah, ah, ¿por qué salen tantas mecánicas? No, no, no Ay, no, otra vez esto, no se pasen de lanza Ay, 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 ay Otra mecánica abajo Uy, 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 flechas, 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 a meter flechas Ay, a ver, más mecánicas Ay, 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 uy, 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 uy flecha acá, ya no sé que aplasto ay, ay, ay ah, 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 díganme que lo pasé, díganme que lo pasé lo pasé, lo pasé, lo pasé, lo pasé toma dos, uno lo pasé con este bot Dios, esta cosa está brutal esta brutal estuve a punto de perder al final awesome nos tuvimos que bajar hasta el nivel fácil aquí hay otra que se llama Omega a ver este de Omega oigan, que mod tan bestial está difícil, está difícil casi, casi pierdo al final, se me puso la pantalla en negro y esto es la versión Omega a ver, como es esta versión Omega ok, ok hasta aquí todo normal ah, creo que ahí no nos avienta nada sí, sí, sí ah, sí, aquí es sin mecánicas sin mecánicas no, pero es que así está mejor así está mejor bueno, vamos a ver sin mecánicas cuántas veces fallamos, va sí, ahí no hay mecánicas ah, genial vamos a ver cuántos cuántos errores tenemos venga así se disfruta más la canción Dios es que salían tantas mecánicas que yo no sabía ni qué hacer mi cerebro estaba a punto de colapsar creo que ahorita si me preguntan cuánto es 2 más 2 ya no sé venga, venga qué mod tan difícil ahí está el Puchungo no vayas Puchungo tú y yo somos uno mismo así se me cae muy bien Puchungos sin mecánicas venga qué buen ritmo Puchungo qué buen ritmo traes ah, miren es que ya está en Omega me encanta este mod ok, es el modo Genocida ok, venga, venga el modo Genocida está chido así Papyrus no sea para ese venga, venga no, ya se me fue uno no puede ser y vamos con un excelente combo ah, llevo cuatro errores no puede ser creí que nos íbamos a ir con todo el combo a tope pero no se me fueron cuatro ay, marito marito ahí está el Bendy Beta ¿no? el Bendy Beta ese no, manchin venga, venga es que así está mejor así este mod me encanta está muy difícil para los que tienen juega este mod la verdad es que sí se los recomiendo mucho pero sí necesitan estar súper concentrados un grado de concentración brutal ya se me fueron dos flechas creo que te cuentan también las flechas estas negras vamos a terminarlo con menos de diez errores va seis errores y vamos venga, venga seguimos con seis errores a tope treinta segundos más vamos bien, eh seis errores es muy bueno no, siete ya se me fue una siete bueno siete errores como para dos mil flechas está muy bien me fueron y listo chicos como pudieron haber visto este mod es muy 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 difícil por lo menos en infierno es una cosa brutal en difícil pues está difícil y en normal ay en normal estamos casi por pasarla no puede ser tuvimos que bajar a nivel fácil bajamos a nivel fácil pero logramos pasar este mod de Indy Cross Crossout así que espero que les haya gustado este video no olviden poner su manita arriba y aquí abajo en los comentarios poner qué tal les pareció este mod qué tan difícil y qué tanto les gustó verme sufrir con este mod la verdad es que lo sufrí muchísimo recuerden activar la campanita para que YouTube les notifique cada vez que subo video recuerden chicos que yo soy Marito y nos vemos en el siguiente video game over dios este mod está de locos es el mod más difícil que he jugado ahora entiendo un pedacito y Gracias.